Y tal y como les habíamos prometido, hoy nos va a acompañar Alfred, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Tienes a la gente expectante, con muchas ganas de verte y de sentirte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad es que muy bien. Hoy estoy un poco enfermo, pero la verdad es que siempre a tope con la promo y siempre a tope con el disco que los hijos nos ha costado. La verdad es que ha sido un trabajo que ha tenido mucha labor, mucho estudio, imagino, pero que al final ha visto la luz y que la verdad es que te ha quedado fantástico este primer single de la Tierra hasta Marte. Es una maravilla, ¿no? Muchas gracias. La verdad es que era el tema más completo del disco como para ser single y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado del disco. Sobre todo yo como compositor y como productor, pues puedo decir que he hecho el disco que quería hacer. De hecho, es una canción que ha salido y ha llegado al número uno en iTunes nada más salir, o sea que no es fácil eso. Bueno, pero yo estoy agradecido a la gente y la verdad es que la gente tiene ganas, pero bueno, al final los números pasan, las modas pasan y las canciones siguen ahí. O sea que yo estoy súper contento de que a la gente les haya gustado y sobre todo del trabajo que hemos hecho. Alfred García, 21 años. Te presentas a la voz y te dicen no, aquí no hay nada que hacer. Y luego te presentas a Operación Triunfo y te comes el mundo. Cuéntanos cómo ha sido esto. Bueno, la verdad es que la vida me lo ha puesto así. Yo he ido tocando puertas, he ido haciendo conciertos, he ido haciendo discos y al final pues he tenido la oportunidad que es Operación Triunfo, donde he tenido la oportunidad de expresarme, de abrir esa ventana que es ese formato y mostrar mis canciones, mostrarme cómo soy y acabar haciendo un disco de 16 canciones que hablar un poquito de mí. Y no solo eso, porque de tu paso por Operación Triunfo consigue representar a todo el país en Eurovisión. ¿Volverías a ir a Eurovisión o no? Volvería a ir a Eurovisión, la verdad que sí. Fue una oportunidad que creo que se ha de aprovechar y si la haces pues te la has de tomar con calma. Nosotros tuvimos la gira de Operación Triunfo, teníamos nuestros discos, teníamos toda la vorágine y teníamos que ocuparnos de muchas cosas, pero la verdad es que me gustaría disfrutarlo otra vez más porque Eurovisión es una oportunidad muy grande. ¿Ahora te queda un poco la sensación de que no lo disfrutaste del todo? La verdad es que sí, pero creo que habrán oportunidades y oportunidades y si no voy yo me gustaría, no sé, llevar algún artista y componerle algún tema para que fuera. ¿A Eurovisión volverías a ir y a Operación Triunfo volverías a ir o no? No, a Operación Triunfo ya no hace falta ir más veces. Yo creo que ha sido, no sé si el más listo, pero uno de los concursantes más listos que ha habido en Operación Triunfo. Además lo has dicho en alguna entrevista, tú mismo te has vendido muy bien, has hecho mucho marketing, en fin, has sabido jugar muy bien ahí con tus bazas, ¿no? Bueno, yo hago canciones, entonces yo he ido mostrándolas, he ido presentando lo que yo soy y al final es una escaparate muy grande. Y ahora encontrarte con todo esto así, bueno, no de golpe, pero casi con toda esta gente que te quiere, que te sigue, ¿cómo lo llevas? Pues lo llevo muy bien, la verdad. Me llegan muchos mensajes de amor cada segundo, me llegan regalos, vamos que desde guitarras hasta hoy me han regalado un vinilo, ¿no? Y todo el cariño que pone la gente, que compra las entradas y que compra los discos, pues yo no tengo mayor agradecimiento que darle las gracias y seguir dándoles buenas canciones para que pongan una banda sonora en su vida. ¿Puedes ir tranquilamente ahora a tomarte un café por ahí sin que te paren o no? Sí, lo hago, me paran y hacen fotos y tal, pero la verdad es que la mayoría de gente es muy respetuosa y me deja mi tranquilidad y mi espacio para tomar un café, la verdad que sí. Te voy a poner una canción y me dices si te suena de algo. Venga. Venga, a ver. ¡Guau! ¿Suena esto o no? Esto es mi familia, estos son mis tíos. ¿No son tus tíos? Son mis tíos. Es que tuvieron un hitazo total con este tema, ¿verdad? Sigo soltero. Sigo soltero en el 76. Sigo soltero. No, lo digo porque nos vamos a remontar un poquito al 76, ¿vale? Vale. Tú en el 76 no habías nacido y yo tampoco, va. Bueno, y quiero enviarles un besito súper fuerte a mi tío Tony y a mi tío Pepe, que son los que cantan lo que hicieron esta canción. Rumba Brava. Rumba Brava, sí, sí. Ahí ya empezaste a mamar tú la música. Incluso me han dicho, y he leído por ahí, que cuando tú no habías nacido, tu madre, cuando estabas en su vientre ya te ponía canciones. Me ponía Pavarotti, sí, sí. Pues tenía muy buen gusto. Bueno, mi madre tiene un gusto exquisito y tiene una voz estupenda. Y ahí fue cuando dijiste, oye, esto de la música es lo mío, me voy a lanzar. Creo que hiciste clases con el trombón. ¿Empezaste? ¿Cómo fue? Empecé con el trombón. Me saqué después la carrera de lenguaje musical, armonía, en el taller de músics, también tocando el trombón y mi voz. Y ahí autodité dos discos durante esa época y la verdad es que hasta ahora. Y ahora llega el nuevo disco de Alfred, un disco que suena muy bonito, que lo vamos a tener en nuestras manos. ¿Cuándo? El 14, este mismo día, 14 de diciembre, lo vais a poder tener todos y todas. Y la verdad es que está hecho con mucho cariño y desde el corazón. Y el sábado vas a presentar el disco, vas a hacer una firma de discos en Media Mar, en San Cugat. Sí, voy a estar en San Cugat, aquí en Barcelona. El día antes voy a estar en Madrid. Después de Barcelona voy a estar en Valencia, de Valencia a Sevilla y de Sevilla a Málaga. ¿Todas las canciones del disco las has escrito tú o no? Sí, todas las he escrito yo. Lo que pasa es que cuatro colaboraron también en la composición. No, tres colaboraron en la composición. Carlos Sánchez, Love of Lesbian, Santi Balmes y Yuli, que son dos de los integrantes de Love of Lesbian. Y Paula Jornet también pusieron su parte de canción ahí y la colaboración con Amaya. Pero tú entiendes que un chico de tu edad, que además de cantar, componga, en fin, no es fácil encontrar a alguien que lo haga todo. Y tú lo haces prácticamente todo, ¿no? Aquí estamos, para lo que necesitéis. Y bueno, me alegra que sea de los pocos. Si queréis un cortado o lo que sea, os lo pone. No tenéis más que pedirse lo que el chaval os lo pone. ¿Ha cambiado mucho tu vida desde que entraste en la academia, desde que fuiste a Eurovisión o sigues teniendo los pies muy en la tierra? La verdad es que dentro de este año y medio he podido aprender muchísimo sobre lo que a mí me gusta, lo que no me gusta, sobre tener los pies bien en el suelo, tener a la gente que siempre me ha querido y siempre me ha apoyado al lado, mi familia y mis amigos. He construido un equipo que es muy cercano a mí. Mi equipo artístico y técnico es muy cercano a mí porque los músicos son amigos míos de toda la vida, la mayoría. Mi manager fue profesora mía en la universidad. El que ha dirigido el videoclip también fue profesor mío en la universidad. Con lo cual te puedo decir que somos una gran familia y entre todos hemos construido esta identidad y la verdad es que me gusta ser el que era antes y me gusta quien soy yo ahora. Bueno, eso está muy bien. Rodearse de gente que ya conocías, que te quiere y que te va a llevar por el buen camino es muy importante. Las fans no paran de preguntar ¿y para cuándo te vamos a ver en Barcelona, en algún concierto, en alguna sala? ¿Cuándo vamos a ver al Frente Endesa? Estamos diseñando la gira. Tenemos que agradecer a todas las salas que nos han contactado antes de escuchar el disco porque es una apuesta muy fuerte que te llamen tantas salas sin haber escuchado el disco. Entonces, agradecer a todo mi equipo de management, a Isabel, a Dani Boada que es el road manager que han sabido llevar todo eso y que con ellos estamos dirigiendo una gira que va a ser larga e intensa pero que todo el mundo y toda España va a poder escuchar ese 1.16 en directo. ¿Eres fan de alguien? ¿De alguien? ¿En qué sentido? No, musicalmente. Si tienes algún grupo o algún cantante que digas es que son mis ídolos. Sí, yo tengo muchos. Que estén vivos, pocos. Porque Michael Jackson, Bowie, pero sí, Nick Cave, soy muy fan de Nick Cave y de aquí de España pues también son muy fan de Sabina, de Leyva. Sí, sobre todo del rock español, soy muy fan de todos. Bueno, es que Sabina has dicho, no has dicho cualquier cosa, Sabina. Y Michael Jackson, o sea, cuidado, ¿eh? Y además a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque un chaval tan joven, pues 21 años, ya ves tú, que eres un niño, un crío, y tienes unos gustos musicales como muy marcados ahí, que eso es que lo has mamado desde muy pequeñito, supongo, ¿no? Bueno, siempre me he rodeado de personas de verdad y con esencia, ¿no? Y esas personas que sugieren tanto con sus canciones, pues son las que realmente me llaman, ¿no? Además he crecido con un tío poeta al lado por parte de mi madre, que es David Castillo, y siempre me ha inculcado mucho las buenas canciones, la buena poesía, como es Bob Dylan, Leonard Cohen, Nick Cave, La Generación Beat, Kerouac. Entonces, todo eso me ha venido desde pequeño y me he convertido en quien soy yo y todas esas personas que me enseñaron tanto, hoy las quiero a mi lado más que nunca. Me han dicho que te pregunte dos cosas, no sé si preguntártelas o no. Primero han dicho que te pregunte cómo vas de amor. ¿De amor? Sí. Fantásticamente bien. Fantásticamente bien. ¿Eso quiere decir que estás enamorado? Ahora mismo no sé si estoy enamorado, estoy enamorado de mi proyecto musical y la verdad es que tampoco tendría tiempo para otra cosa, pero la verdad es que sí, el amor me da bien. A ver, Alfred, no me hagas como mi mujer, que le pregunto una cosa y no me... A ver, no, no. O sea, estoy enamorado de mi proyecto musical, no. Eh... Enamorado, yo creo que es una... Es una... Es un estado... Pero puedes decir pasapalabra. Eh... Y ya está, y vamos a otra cosa. Estoy... Estoy... Me están queriendo mucho y quiero mucho. Pues ya está. Y luego, porque hoy estás un poco malito, ¿no? Sí, por bien. Y hoy a capela un poquito que nos canten un poquito del single. Digo, no sé, porque el chaval está un poco... ¿Te puedo cantar el estribillo? El estribillo, un poquito, los fans, la gente, whatsapps, e-mails... Bueno, si tú quieres, ¿eh? Yo te hago el favor, pero estoy súper malo, ¿eh? Venga, va. Y si me sacas la canción, mejor, porque es que si no... Tú que miras por la ventana con los ojos de nostalgia en la oscura habitación Y veo el bosque en tu cuerpo donde naces flor de lirio Que te busco y no te encuentro, que te encuentro y no te entiendo Quédate conmigo hasta que se caiga el cielo Cuando no queden días ni para estar contento Quédate conmigo, no sé cómo acaba el cuento Cuando no queden días ni para estar contento ¿Qué te parece? Si no dice que está malo, no te enteras No te enteras, lo ha hecho muy bien, un aplauso ¿Cómo se presentan las fiestas? Pues bien ¿Y el 2019 a tope? La verdad es que sí, diseñando una gira muy especial Centrada en la música, centrada en las canciones, centrada en los músicos Y de aquí hasta Marte, amigo Y de aquí hasta Marte, exactamente Un disco que tiene muy buena pinta Que yo sé que lo vas a defender en directo Y lo vas a defender muy, pero que muy bien Dándolo absolutamente todo Y supongo que esto ya va a ser un no parar Después de este vendrá otro Y un montón de proyectos que debes tener ya en tu cabeza Porque debes de pensar mucho tú también, ¿no? En tus cosas La verdad es que sí, o sea, pienso en este disco Y la verdad es que es como los actores Cuando hacen una peli Y un año y medio, dos años después Tienen que defenderla y hacer la promo, ¿no? La verdad es que yo estoy pensando ya en proyectos Que van a venir En demás canciones En otros discos La verdad es que no paro de crear Y la verdad es que No sé si Dios o el universo me ha dado Como esta especie de don para crear Y hacer canciones Y la verdad es que estoy agradecido por ello ¿Te ves escribiendo para otros? Ahí estamos Ahí estamos ¿Ves Operación Triunfo? ¿Operación qué? Sí, sí Veo teo no tanto como me gustaría Pero he seguido a los chicos Y hay buen material ahí Para que puedan hacer carrera Alguno de ellos Yo creo que hay gente con personalidad Y es lo que les dije Quien componga Que se ponga a componer Y quien no Que se busque una buena mano derecha Porque la verdad es que No hay excusa para no hacer buenas canciones Elton John hacía unas canciones estupendas Y no las componía él Exactamente Seguramente te está escuchando mucha gente Muchos chavales Mucha gente joven Que quieren llegar a ser algo En el mundo de la música Que lo hacen bien Pero que no saben por dónde tirar ¿Algún consejito les podrías dar? La verdad es que Lo que les diría Es que se busquen un buen equipo de trabajo Gente de confianza Que crea ciegamente en su proyecto Que tenga fe en su proyecto Y que escriban Que luchen por sus canciones Porque al final Las modas van a pasar Van a pasar Instagram Van a pasar Twitter Van a pasar todas estas modas Van a pasar los años Y al final Lo que van a quedar Son las buenas canciones Y la buena música Y la buena gente Dí que sí Alfred, muchísimas gracias por venir Por estar aquí hoy con nosotros Muchísimas gracias Ya ves lo que te quiere la gente Te quieren muchísimo De verdad que sí Además son una gente fantástica Hemos estado hablando antes un ratito Y me decían que bueno La verdad que sí Tengo unos seguidores Y unas seguidoras fieles Y además que Bueno, que el mayor regalo Que me pueden hacer Es acompañarme tanto Porque me lo dan todo Con su feedback Y con su mensaje de cariño y amor Y la verdad es que Solo por eso Ya solo tengo ganas De hacer 40 discos más Pues venga Vamos a por los 40 discos más Muchas gracias por venir Ponte bueno prontito Sí, espero Y mucho ánimo Muchas gracias Gracias, hasta luego Gracias Alfred, un artista como La copa de un pino De la tierra hasta Marte Hasta donde haga falta Pero siempre con la buena música Como él dice Y con las buenas canciones Y cómo no Aquí en Radio Teletaxi Tú, niña del sol de tarde De las canciones viejas De la tierra hasta Marte La noche de las estrellas La del corazón robado La del fuego Dois Seguira Música Gracias por ver el video.